Por supuesto que queremos el Estado, vamos a hacer que esté más unido. ¿Quién no quiere un Estado palestino? Necesitamos nuestro país y lo más importante, necesitamos nuestra libertad en este país. El pueblo palestino está entusiasmado con la solicitud presentada por Abbas ante la ONU. El evento del viernes es el punto de no retorno para un pueblo que esperaba este momento desde hace varios años. Necesitamos un movimiento así porque entre las personas que han tenido problemas en el mundo, todos ya los han resuelto y nosotros todavía no. Creo que tenemos una actitud muy positiva y vamos en el camino correcto. Esperemos que pronto venga el reconocimiento. El hecho de que todo el mundo esté en la plaza expresa la opinión de un pueblo por un reconocimiento del Estado. Y para los palestinos significa la decisión de los palestinos de ser un miembro de la comunidad internacional. Esto significa detener la ocupación. Por supuesto que va a llevar su tiempo, no será cuestión de un día, pero lo que queremos ahora es comenzar, comenzar con las Naciones Unidas. En los días previos, miles de personas han salido a las calles. En Belén y en Ramala la gente ha dejado de trabajar para hacer oír todo su entusiasmo y la aprobación por la elección de su presidente. También los colegios católicos se manifestaron para dar su apoyo al pueblo al que pertenecen. Si nos convertimos en un Estado, podemos exigir los derechos que pertenecen a cada Estado, que se reconozca en todo el mundo. Como pueblo queremos que nuestras universidades sean reconocidas en el extranjero. Un entusiasmo que nace del corazón, a veces ingenuo e inconsciente de las consecuencias posibles que este gesto puede tener. Me temo que seguramente habrá consecuencias porque Israel no quedará callado. No sé qué decir realmente, por supuesto que tengo miedo de la guerra. El custodio de Tierra Santa, que atiende al teléfono mientras está fuera del país, todavía aboga por un retorno a la mesa de negociaciones. Esta declaración y este eventual reconocimiento no va a cambiar la situación del territorio, que será capaz de obtener resultados solo después de una negociación entre las dos partes. Espero que no se tomen represalias, sino una vuelta a la mesa de negociaciones. Es el momento más delicado en los últimos años. Muchos de ellos todavía no han comprendido qué sucederá después del viernes, pero las incógnitas no preocupan a un pueblo que se manifiesta en la calle clamando su deseo de libertad.